Muy buenas noches, uno de los dirigentes más pragmáticos y más ponderados que tiene el país es el señor doctor Bruce McMaster, presidente de la ANT. Sus pronósticos siempre o casi siempre son acertados, sus análisis están siempre concentrados en toda razón. Por eso es nuestro invitado de esta noche. Doctor Bruce, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo ve usted el estado de cosas del país? Estoy hablando por supuesto de... Muy generoso, muy generoso sus palabras. Yo le diría que la situación actual es una situación preocupante. El hecho de que hayamos de alguna forma tenido que asumir la cuarentena por razones de seguridad que nosotros por cierto hemos apoyado, pues ha obligado por supuesto a que haya una reducción importante en la actividad económica. Esa reducción en la actividad económica está afectando a las compañías, esa reducción está afectando los flujos de caja de sus compañías. Todavía no hay un gran efecto sobre el empleo, pero de alguna forma es de esperarse que se produzca un efecto, digamos, en los próximos días en razón de que efectivamente se requiere de tratar de generar, digamos, liquidez para las mismas y generarle apoyos y generarle de alguna forma soporte económico. Nos debatimos en este momento entre la inmensa necesidad de cuidar a la población y la inmensa necesidad de cuidar los ingresos de la población, que yo le diría que no es un dilema, sino que es al final un balance con el cual tenemos que caminar. Ese es el gran reto que tiene no solamente Colombia, sino todo el mundo. Sí, pero mire, doctor Bruce, los pronósticos no parecen en materia de salud, no parecen ser buenos. Las cifras de hoy son muy preocupantes, las de hoy. En Bogotá hay 136 nuevos casos de infección, en Bogotá hay 53, en todo el país hay 3.105 infectados, hay 131 personas muertas, 452 recuperadas. Y todavía no ha llegado el temido pico que anuncian los médicos y los expertos. Es decir, las cifras, doctor Bruce, no dan para ser optimistas en materia de salud. ¿Esto no preocupa mucho a las empresas cuando se aproxima, estamos a semana y media, de la reapertura de la economía? No, sin duda sí, Yamit, y yo creo que no hay nadie que esté forzando, digamos, la apertura de la economía y no debe haber nadie forzando la reapertura de la economía. Lo que tenemos sí es que cuidar los ingresos de las familias y tenemos que ver qué tanto lo podemos hacer con ingresos provenientes del Estado y qué tanto se debe generar realmente con actividad económica y ese balance es el balance que tenemos que plantear. Las cifras, usted tiene razón, son cifras preocupantes, muy preocupantes, pero no hay que olvidarnos, Yamit, de que en todo caso Colombia ha venido haciendo las cosas bastante mejor que el resto de países. Yo me atrevo a decir que las medidas que en Colombia se han tomado, la cautela relacionada con la cuarentena, el haber, por ejemplo, reducido las reuniones a menos de 50 personas muy rápido, el haber cerrado colegios y universidades, el haber cerrado viajes nacionales e internacionales, nos permite hoy tener cifras bastante menos malas que la del resto del mundo. Esta no es una buena noticia para nadie, esta sin duda es una mala noticia para todo el planeta y la tarea de los dirigentes, la tarea del gobierno es la de tratar de minimizar el efecto. Yo le diría que en Colombia se han hecho las cosas bien ante semejante catástrofe. Luego tenemos en realidad ahora el futuro de la gente. ¿Cómo hacemos nosotros para preservar la capacidad de alimentación, la capacidad de tener ingresos, la capacidad de tener un puesto y un trabajo luego después de la cuarentena, o ni siquiera de la cuarentena, después de que se supere toda la crisis? Muy seguramente vamos a estar todo el año en esto, Yamit, vamos a tener que estar cuidándonos, vamos a tener que estar haciendo permanente monitoreo. Y yo le diría que ese tipo de cifras que son las que usted tiene en la mano en este momento son citas que tenemos que sin duda alguna ver con inmensa preocupación, con tristeza, con dolor. Pero tenemos que de alguna forma ver también cómo vamos eventualmente logrando, por ejemplo, que poblaciones que no estén en riesgo o que sectores que no estén en riesgo puedan operar. Sí, pero Bogotá parece ser la ciudad que más crudamente está soportando el embate del coronavirus. Y Bogotá, con Cali, con el Valle en general y con Antioquia en general, concentran la gran industria del país. ¿Esta amenaza del coronavirus tendrá impacto sobre las empresas privadas, sobre la industria en Bogotá, en el Valle y en Antioquia? Sí, sin la menor duda. Ese trabajo que se está haciendo con el gobierno en este momento de definir protocolos tiene que conducir a tratar de definir procedimientos correctos y muy estrictos que permitan que la gente trabaje y que la gente se movilice a lo largo de la ciudad. Si se logra eso, podremos ir abriendo sectores. Si no se logra, no podremos. Y en eso le quiero decir que somos muy prácticos y somos muy realistas y sobre todo responsables. No se va a forzar la apertura de ningún sector en el cual eventualmente no haya completa seguridad. Pero también hay que decir que así como es cierto que en ese triángulo que usted menciona se presenta la mayoría de los casos, hay muchas ciudades que no tienen casos, hay poblaciones grandes que no tienen casos. Entonces aparece la pregunta importantísima de si, por ejemplo, allá podemos comenzar a operar, de si, por ejemplo, allá podemos inclusive permitirle a la gente que se mueva al interior de las poblaciones. Probablemente no entre población y población, porque tenemos que mantener todo muy cerrado, todo muy confinado para que no haya transmisión regional. Pero sí aparecen nuevas preguntas. La responsabilidad que tenemos es muy grande, Yamir, y yo creo que así la tenemos que asumir. Nosotros no nos podemos arrepentir por cometer errores, por ejemplo, lanzarnos desesperadamente a abrir la economía. Esa no es la idea nuestra. Esa no es la idea, creo, que de nadie. Tenemos que verdaderamente mantener lo máximo que podamos y, por supuesto, poner la vida en primer lugar como primera prioridad. Así lo hemos dicho siempre. Primero la vida, luego el abastecimiento de la población y luego la defensa del empleo. Y esas son como el orden de las tres cosas que debemos hacer en este momento. Mire, doctor Luz, yo he advertido conversando con dirigentes empresariales que todos tienen una gran preocupación. No hay crédito. A pesar de las medidas que ha tomado el gobierno, a pesar de la reducción del encaje bancario, a pesar de la refinanciación a través de Fogafin, la verdad es que los empresarios no están recibiendo crédito. ¿Me equivoco? No, Yamir, lo que pasa... Yo le diría, el encaje fue una medida que tomó el Banco de la República ayer. Las medidas de Fondo Nacional de Garantías están implementándose durante esta semana y la verdad es que las empresas sí están teniendo en este momento problemas de crédito. De manera que tenemos que hacer una fuerza de trabajo, hemos dicho nosotros, una mesa de trabajo, gobierno, sector financiero, sector privado, y que logramos que todos estos esfuerzos que se están haciendo se conviertan en liquidez para las compañías para que se puedan pagar las nóminas primordialmente. Y yo le diría que ese es el gran esfuerzo, porque usted tiene razón. Ahora, esto nos tomó por sorpresa a todos. Todo esto es extraordinario para todos. Es extraordinario para el Banco de la República, para el gobierno nacional, es extraordinario también para el sector financiero. Yo creo que estamos en un proceso de reaccionar. Yo creo que estamos reaccionando en algunas cosas más rápido que en otras, pero sin duda hay la inmensa conciencia de que es importantísimo defender el tejido empresarial hoy en día, porque es definitivamente un activo de nuestra sociedad. Ahora, mire, doctor Luz, uno ve que el gobierno en general, frente a esta emergencia, está gobernando, pero uno ve que no está ejecutando. Es decir, dicta medidas inteligentes, afortunadas, las toma, pero no las ejecutan. ¿Usted no siente lo mismo? No, y a mí yo le quiero decir una cosa. Yo que estuve en algún momento en el gobierno sé que ejecutar es muy complejo y los mecanismos, digamos, de llegar a la ejecución final son sofisticados y son inclusive a veces enredados. A veces la burocracia, las normas, el susto, las procuradurías y las contralorías, digamos, le producen inmenso susto a los funcionarios. Yo creo que en este momento hay que apoyar al gobierno. Tenemos que trabajar con ellos, tenemos que darles los mecanismos y las herramientas. Incluso el sector privado debe hacer un inmenso esfuerzo en acompañar al gobierno para que pueda ejecutar. No, pero doctor Luz, posiblemente yo no me estuve a explicar. Es que nadie está atacando al gobierno. Yo digo, el gobierno está tomando medidas inteligentes y oportunas. Lo que uno ve por la queja de empresarios, doctor Luz, es que no se están aplicando las medidas. Usted debe conocer las dificultades que hay para obtener un crédito. Es que es la queja permanente de los empresarios. No, es un ataque al gobierno. Es un ataque... No, no, no. Usted tiene razón y perdóneme si usted cree que yo solamente estaba respondiendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que yo creo que ejecutar en este momento no es sencillo, pero nos han pasado solamente días. Nos toca tener, yo diría, en este momento, la prioridad es muy bien armada para que ojalá, por ejemplo, la liquidez llegue entre esta semana y la semana entrante. Y en eso el gobierno nos debe acompañar y nos tiene que acompañar también el sector financiero. Tenemos que buscar que, por ejemplo, eso suceda pronto. Eso, si no, usted tiene razón y yo le quiero reconocer eso, si no, las empresas van a tener un inmenso problema. Y eso lo dijimos y es parte de lo que nosotros dijimos en la encuesta que publicamos el día de ayer. Tenemos un universo de empresas muy grande, empresas que suman casi 60 billones de pesos en facturación, que no están teniendo para... Tienen para esta nómina, digamos, de mañana, pero que para la nómina probablemente dentro de 15 días van a tener dificultades. De manera que es muy importante que la liquidez llegue a ellas pronto. Eso no solo depende del gobierno, eso depende también del sector financiero y depende de los trámites que hagan las compañías. Pero sin duda, digamos, yo comparto con usted, digamos, el llamado a que efectivamente todo esto suceda muy rápido, porque si no, el tiempo nos va realmente a jugar en contra. Ahora, mire, doctor Cruz, el tiempo por hoy se nos agotó, lamentablemente, pero quisiera invitarlo ahora mismo a continuar conversando para transmitir la segunda parte de la entrevista mañana con la siguiente pregunta que queda para abrir el programa de mañana. ¿Usted teme que si las cosas siguen como van en materia de salud, habrá desempleo? ¿Está en peligro el empleo en Colombia? ¿Sí o no? La respuesta, doctor Cruz, agradeciendo la aceptación que hizo de nuestra invitación, se transmitirá mañana. Mil gracias, doctor Cruz, por esta noche, a ustedes también por la sintonía, y los continuamos por continuar bien el noticiero UCM. Gracias.